Primera sesión del año, donde justamente agradecemos la participación de cada uno de sus integrantes por dejar su horario de trabajo, dejar su casa y venir a asistir en esta gran sesión que nosotros tenemos y siempre decimos que trabajar en pos de la defensa de los derechos de la mujer viene bien. Bueno, vemos también que se encuentran presentes partes de las fuerzas, de ejército y también de la comisaría de la mujer. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones o temas también que se van a estar abordando en esta primera sesión? Bueno, en primer lugar, sí agradecer a las Fuerzas Armadas porque ceden en este espacio a las personas que están trabajando en la parte de género de la fuerza y a la policía justamente que puedan asistir. Y en esta primera etapa del año nosotros queremos trabajar en pos de poder lograr la casa de refugio de la mujer. Y después, bueno, veremos las actividades que demanden en cada uno del año y que sea propuesta de la mesa. La vamos a dejar a cada uno para que digan qué tipo de actividades quieren que desarrollemos durante este primer semestre y de ahí, bueno, ir desarrollándolas sin problema. ¿Cuáles son algunos de los temas que más preocupan o que ustedes consideran que tienen esa luz de alarma para tratar en la inmediatez? Y bueno, siempre la luz de alarma es la violencia contra la mujer, ¿no? Todo lo que trata de personas, que también nosotros queremos ver la posibilidad de colaborar con la subsecretaría de la mujer y que todo esto sea una mano que ayude a la otra, ¿no? Entonces desde allí nosotros vamos a trabajar. Siempre nos preocupa este tema, el tema de la violencia contra la mujer. También vamos a trabajar para que en lo que va del año se pueda llegar a inaugurar o crear la dirección de la mujer en el municipio para que puedan tener allí también otra posibilidad de acercarse y poder recibir asociamiento y que sean derivadas a los lugares donde realmente necesiten su protección.